Hoy te platicaré de las balaceras en Tamaulipas. 16 días después de que el Secretario de la Defensa Nacional aseguró que la seguridad está garantizada en el Estado de Tamaulipas. En lo que va de este día, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional han sido atacados en dos ocasiones en esa entidad, la Guardia Nacional en San Fernando y el Ejército Nuevo Laredo. Esta agresión ocurre en medio de una escalada de violencia en el Estado por los grupos delictivos que se disputan el control del territorio. En este video te platicaré de los dos ataques a elementos federales ocurridos hoy en la entidad. Bienvenidos al Caporal del 18 de Mayo. ¡Comenzamos! Así quedó una de las patrullas de la Guardia Nacional luego de que atendieron el reporte de un enfrentamiento entre dos cárteles que acabó en agresiones en contra de la Guardia Nacional misma, la Guardia Estatal, en Tamaulipas. Pero voy por partes porque se trataron en realidad de dos agresiones las registradas hoy en ese Estado en contra de elementos federales. ¿Qué está ocurriendo en Tamaulipas y especialmente en San Fernando y en Nuevo Laredo? Te hablo para empezar sobre San Fernando, del cual te he traído a este canal estos dos videos anteriores. En el primero de ellos te platiqué cómo en Tamaulipas estaban enfrentando distintos grupos delictivos, principalmente en la zona de San Fernando y el cómo estaban forjando alianzas y empezaron a aparecer señalamientos de la incursión de nuevos cárteles cuya presencia no había estado registrada antes en el Estado. En el segundo video te platiqué de varios enfrentamientos ocurridos en las últimas semanas de los cuales no solo nos hemos enterado gracias a testigos y a la prensa local porque las autoridades han comenzado a guardar silencio sobre todos estos hechos o sus pronunciamientos son verdaderamente escuetos. Autoridades, tanto municipales como estatales como federales, comenzaron a dejar de reportar sobre estos acontecimientos a partir de un momento ocurrido en la conferencia matutina, haya sido coincidencia o no, pero que nos lleva al pasado 2 de mayo. En aquella ocasión el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, se pronunció sobre la violencia en Tamaulipas asegurando que lo que había ocurrido en los últimos días era algo meramente eventual, pero que todo ya estaba bajo control y en la misma conferencia el presidente de la república acusó que todo lo que se decía de Tamaulipas era una lanzada política en contra del gobernador, el morenista Américo Villarreal. Todo, me refiero a todo lo relacionado con la inseguridad. Salió en las noticias que había 16 bloqueos en el área de San Fernando, Tamaulipas. Ya no hay ningún bloqueo. Sí existieron algunos, fueron retirados por personal de seguridad del Estado y fuerzas federales. No hay agresiones. Desde antier está lo de Tamaulipas, pero no antier. Ya lleva como unos 15 días. Que están manejando mucho. El que hay inestabilidad en Tamaulipas, que ya regresó la violencia en Tamaulipas. Entonces me empezó a llamar la atención, porque de allá de Tamaulipas era de la frase famosa de ¿y de parte de quién? ¿Qué es lo que estoy yo percibiendo? De que hay una lanzada política en contra del gobernador, Américo Villarreal. Desde ese 2 de mayo a la fecha hemos sido testigos de varios eventos de violencia en la entidad. Por ejemplo, la mañana del 4 de mayo fueron reportados enfrentamientos en las inmediaciones del Puente Internacional Reynosa Far. El 5 de mayo fuentes de seguridad pública informaron no por la vía oficial que en la colonia 1 de mayo en Reynosa elementos de la Guardia Estatal fueron sorprendidos a tiros por hombres armados y dos de sus elementos habían resultado heridos. El 6 de mayo, el día siguiente, en la zona ejidal de Reynosa fue reportado un enfrentamiento entre grupos armados donde hubo disparos de altos calibres, hubo estallidos y fueron vistos convoyes de hasta 15 vehículos blindados de la delincuencia organizada. Y el 10 de mayo, uno de los pocos comunicados que han habido desde entonces por las autoridades, el ejército reportó la detención de estas tres presuntos, detención de estas tres personas, presuntos líderes delincuenciales en San Fernando y fueron acusados de ser los principales generadores de violencia en la zona. Mientras que el mismo día, pero en Reynosa, elementos del ejército fueron alertados de un enfrentamiento entre grupos delictivos, pero cuando llegaron al lugar fueron atacados a tiros por sorpresa. Ese ataque sorpresa se convirtió en la persecución de soldados contra delincuentes en los límites de México con Estados Unidos. Tan cerca ocurrió esto de Estados Unidos que agentes norteamericanos también se movilizaron prácticamente en un operativo espejo con las autoridades mexicanas por si los delincuentes intentaban cruzar hacia aquel país. En aquella ocasión fueron abatidos entre tres y cuatro delincuentes y todo fue posible saberlo, verlo incluso, gracias a reportes de testigos. Reportes como este. Apenas el pasado martes 16 de mayo fue reportado otro enfrentamiento en Tamaulipas, en la zona de Méndez, presumiblemente entre el cártel del Golfo y el cártel del noreste. En redes sociales empezaron a circular fotografías muy fuertes de los cuerpos de las personas abatidas y prometí traerte un video sobre este tema de este canal. Sin embargo, solamente pude consignar que ocurrió el enfrentamiento, pero no más ninguna autoridad habló sobre el tema y en redes sociales solamente hubo desinformación. Son versiones encontradas que no me fue posible confirmar salvo que el enfrentamiento ocurrió. En ese mismo contexto también se hizo público un video grabado por un soldado en donde se observa al ejército encontrar un vehículo blindado durante un operativo, aunque tampoco hubo versión oficial sobre este hecho. Quienes se encargaron de difundir este video aseguraron que esto ocurrió en Tamaulipas y que se lo quitaron al cártel del noreste. ¡Un monstruo, un monstruo! ¡Tengo cuidado, al frente de un monstruo! Muchas gracias Ernesto por el superchat. Hoy, a 16 días desde que en la conferencia matutina se aseguró que la situación de seguridad ya estaba controlada en Tamaulipas, volvió a ocurrir una serie de enfrentamientos y narcobloqueos en la carretera que comunica a Reynosa con San Fernando. Tampoco hay versión de las autoridades, pero sí hay fotografías tomadas por testigos. Fotografías que te muestro en este momento en pantalla. Todo inició en la madrugada de hoy, en el kilómetro 59 de la carretera Reynosa-San Fernando, a la altura del ejido Periquitos, donde hubo un enfrentamiento, según lo único que ha informado la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas. Sin embargo, de manera extraoficial se ha informado que este enfrentamiento fue entre células de los escorpiones de Matamoros contra Zetas Vieja Escuela con apoyo de metros de Reynosa. Los vehículos de civiles abandonados y baleados que estás viendo en pantalla son algunos de los que usaron los delincuentes en un enfrentamiento cuyo saldo hasta este momento es desconocido. Tras esta emergencia, alrededor de las 8 de la mañana, llegaron elementos de la Guardia Nacional, de la Guardia Estatal y ministeriales para retirar los vehículos, pero fueron atacados por sorpresa por hombres armados y entonces empezó otro enfrentamiento, enfrentamiento que también llevó a algunas persecuciones. Se sabe que en este ataque sorpresa fueron heridos elementos de la Guardia Nacional y agentes ministeriales que requirieron ser sacados de allí en helicóptero para ser llevados a hospitales de Reynosa. De hecho, al momento en que estoy haciendo este video tampoco se ha informado del balance de esta agresión. Lo que sí se sabe es que la vialidad fue cerrada por casi 6 horas, periodo en el que corresponde justo a las fotografías que te acabo de mostrar en donde estaban los vehículos varados y finalmente la vialidad fue reabierta alrededor de las 10 de la mañana. Y justo mientras preparaba este video, a 200 kilómetros de allí, también dentro del estado de Tamaulipas, habitantes de Nuevo Laredo comenzaron a informar de enfrentamientos en este municipio. ¡Gracias! 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 Esto ha sido más reciente. Esto ha ocurrido hace apenas unas horas y según han reportado habitantes de Nuevo Laredo, se trató de un enfrentamiento entre militares con la delincuencia organizada. Vía Facebook, a las 2 de la tarde con 22 minutos, Carmen Lilia Canturrosas, la alcaldesa de Nuevo Laredo, escribió esto que te muestro en pantalla. Dice, familia, tenemos situación de riesgo en diferentes sectores de la ciudad. Les pido de favor no salir por el momento de casa o sus centros de trabajo si no es necesario. Estoy en coordinación con las autoridades. Los mantendré informados. Después, un par de horas después, a las 4 de la tarde con 25 minutos, hizo otra publicación en Facebook también asegurando que la situación ya había sido controlada. Sin embargo, pidió a los habitantes manejar con precaución. Hasta el momento en que estoy haciendo esta transmisión, ninguna otra autoridad se ha pronunciado sobre este hecho o ha dicho más que lo que ha escrito en Facebook la alcaldesa. Mientras que en las redes han comenzado a aparecer varios videos de habitantes resguardados en medio de la balacera. De manera extraoficial, la prensa ha comenzado a señalar al cártel del noreste como el grupo que atacó al ejército. Sin embargo, como te decía, ante el silencio de las autoridades solamente me es posible confirmarte que este enfrentamiento sí ocurrió. Lo que verás a continuación es uno de los videos compartidos por habitantes sobre lo sucedido hace apenas unas horas en Nuevo Laredo y el cómo sorprendió a muchos en sus lugares de trabajo. En cuanto haya más información confirmada, te estaré trayendo nuevos videos a este canal. He hablado de varias cosas que han ocurrido en Tamaulipas en las últimas semanas, en lo que va de este mes. Hay una lista de reproducción que se llama Noticias de Tamaulipas por si quieres los detalles de cada uno de los eventos que te he enumerado a los cuales les he sumado los dos de hoy. Te voy a dejar la liga en la descripción de esta transmisión y en el comentario fijado por si quieres ver cada uno de los videos. En tanto, te muestro uno de los clips que han grabado los habitantes de Nuevo Laredo de lo que ha ocurrido hace apenas unas horas. No olvides reventar el botón de like, suscribirte, activar la campana de notificaciones y compartir. Nos vemos más tarde con más información. Muchas gracias. Noticias de Tamaulipas Noticias de Tamaulipas